Y por qué la banda pues, por qué la banda baila mi cantano Y bailando, bailando, nos vamos Escopeta Pérez, Piedra Azul Al final, Guadalupe Pérez, Santa Cruz Pérez Y la vida Pérez Y mi lindo San José Pérez Y ya lo hicieron ¡Hey, hey, hey, hey! Y ya lo hicieron Y la banda pereña Y tócalo bonito Y ya lo hicieron Y ya lo hicieron